AudiovedaVeis.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 15, Texto 27 Traducción y significado por su divina gracia a Sebasti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada. Ahora me siento atraído a esas instrucciones que me impartió la personalidad de Dios, Govinda, porque están impregnadas de enseñanzas que en todas las circunstancias de tiempo y espacio alivian el corazón ardiente. Significado Aquí Arjuna se refiere a la instrucción del Bhagavad Gita que el Señor le impartió en el campo de batalla de Kurukshetra. El Señor dejó tras de sí las instrucciones del Bhagavad Gita, no sólo para beneficio de Arjuna, sino también para todo tiempo y para todas las tierras. El Bhagavad Gita, siendo hablado por la suprema personalidad de Dios, es la esencia de toda la sabiduría védica. El propio Señor ha tenido bien presentarlo para todos aquellos que tienen muy poco tiempo de revisar los vastos escritos védicos, tales como los Upanishads, los Puranas y los Vedantas Sutras. El Bhagavad Gita forma parte de la gran obra épica e histórica titulada el Mahabharata, que se preparó especialmente para la clase poco inteligente, es decir, las mujeres, los obreros y aquellos que son descendientes indignos de los brahmanas, las chátreas y de los sectores superiores de los vaisyas. El problema que surgió en el corazón de Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra lo resolvieron las enseñanzas del Bhagavad Gita. Luego, después de que el Señor se fue de ante la vista de la gente de la tierra, Arjuna, cuando se estaba enfrentando con la pérdida del poder y de la preponderancia que había adquirido, quiso recordar de nuevo las grandes enseñanzas del Bhagavad Gita, tan solo para enseñarles a todos los interesados que el Bhagavad Gita puede consultarse en todos los momentos críticos, no solo como solás de todas las clases de agonías mentales, sino también para encontrarles la salida a grandes enredos que pudieran agobiarlo a uno en alguna hora crítica. El misericordioso Señor dejó tras de sí las grandes enseñanzas del Bhagavad Gita, de manera que uno pueda recibir sus instrucciones incluso cuando él no está visible a los ojos materiales. Los sentidos materiales no pueden hacerse ninguna idea acerca del Señor Supremo, pero él, mediante su poder inconcebible, puede encarnársele a la percepción de los sentidos de las almas condicionadas, y puede hacerlo de un modo adecuado por medio de la materia, que también es otra forma de la energía manifestada del Señor. Así pues, el Bhagavad Gita, o cualquier otra representación sonora de una escritura auténtica del Señor, también es una encarnación del Señor. No hay diferencia entre la representación sonora del Señor y el propio Señor. Uno puede obtener del Bhagavad Gita el mismo beneficio que Arjuna obtuvo de él ante la presencia personal del Señor. El ser humano fiel que esté ansioso de liberarse de las garras de la existencia material puede muy fácilmente sacar provecho del Bhagavad Gita, y con eso en mente el Señor instruyó a Arjuna como si éste lo necesitara. En el Bhagavad Gita se han delineado cinco factores importantes del conocimiento relacionados con 1. El Señor Supremo 2. El Ser Viviente 3. La Naturaleza 4. El Tiempo y el Espacio 5. El Proceso de la Actividad De estos, el Señor Supremo y el Ser Viviente son uno en sentido cualitativo. La diferencia que hay entre los dos se han analizado como la diferencia que hay entre el toro y la parte integral. La naturaleza es materia inerte que manifiesta la interacción de las tres diferentes modalidades, y el tiempo eterno y el espacio ilimitado se considera que se encuentran más allá de la existencia de la naturaleza material. Las actividades del ser viviente son diversas variedades de aptitudes que pueden atraparlo o liberarlo dentro y fuera de la naturaleza material. Todos estos temas se discuten de un modo conciso en el Bhagavad Gita y luego se elaboran en el Srimad Bhagavatam para mayor iluminación. De los 5, el Señor Supremo, la Entidad Viviente, la Naturaleza, el Tiempo y el Espacio son eternos, pero la Entidad Viviente, la Naturaleza y el Tiempo se encuentran bajo la dirección del Señor Supremo, quien es absoluto y completamente independiente de cualquier otro control. El Señor Supremo es el Controlador Supremo. La actividad material de la Entidad Viviente no tiene principio, pero puede ser corregida si se traslada al plano de la calidad espiritual. De ese modo puede dejar sus reacciones materiales cualitativas. Tanto el Señor como la Entidad Viviente son conocedores y ambos tienen el sentido de la identificación, el sentido de estar conscientes como una fuerza viva. Pero el Ser Viviente, que se encuentra bajo la condición de la naturaleza material, denominada Mahatattva, cree erróneamente que Él es diferente del Señor. Todo el plan de la sabiduría bérica tiene como fin erradicar esa concepción equivocada y de ese modo liberar al Ser Viviente de la ilusión producto de la identificación material. Cuando semejante ilusión queda erradicada por el conocimiento y la renuncia, los seres vivientes se vuelven ejecutores responsables y también disfrutadores. En el Señor, el sentido de disfrute es real, pero en el Ser Viviente, ese sentido es sólo una clase de deseo ilusorio. Esa diferencia de conciencia es lo que distingue a las dos identidades, es decir, la del Señor y la del Ser Viviente. Por lo demás, entre el Señor y el Ser Viviente no hay ninguna diferencia. El Ser Viviente es, por lo tanto, eterna y simultáneamente diferente e idéntico. Toda la instrucción del Bhagavad Gita se apoya en este principio. En el Bhagavad Gita, tanto el Señor, tanto al Señor como a los seres vivientes, se los describe como Sanatana o Eternos, y la Morada del Señor, que se encuentra mucho más allá del cielo material, también se describe como Sanatana. El Ser Viviente está invitado a vivir en la existencia Sanatana del Señor y el proceso que puede ayudar al Ser Viviente a ir a la Morada del Señor, donde se exhibe la actividad liberada del hombre, se denomina Sanatana Dharma. Uno no puede, sin embargo, llegar a la Morada Eterna del Señor si no está liberado de la errónea concepción de la identificación material. Y el Bhagavad Gita da la clave de cómo alcanzar esa etapa de la perfección. El proceso de liberación de la errónea concepción de la identificación material se denomina en diferentes etapas, actividad furitiva, filosofía empírica y servicio devocional, hasta llegar a la iluminación trascendental. Esa iluminación trascendental se logra al vincular con el Señor todas las etapas antedichas. Los deberes prescritos del ser humano, tal como se indican en los Vedas, pueden purificar de un modo gradual la mente pecaminosa del alma acondicionada y elevar a ésta a la etapa del conocimiento. La etapa purificada en que se adquiere conocimiento se vuelve la base del servicio devocional que se le presta al Señor. Mientras uno esté dedicado a investigar cuál es la solución de los problemas de la vida, su conocimiento se denomina yana, o conocimiento purificado. Pero al llegar a entender por completo la verdadera solución de la vida, uno se sitúa en el plano del servicio devocional del Señor. El Bhagavad Gita comienza con los problemas de la vida al diferenciar el alma de los elementos de la materia y demuestra con toda clase de razonamientos y argumentos que el alma es indestructible en todas las circunstancias y que la cobertura externa, hecha de materia, el cuerpo y la mente, cambia para asignar otro periodo de existencia material, la cual está llena de desdichas. Así pues, el Bhagavad Gita tiene por objeto acabar con todos los diferentes tipos de desdichas y Arjuna se refugió en ese gran conocimiento el cual se le había impartido durante la batalla de Kurukshetra.